Hay influencers cristianos, hay líderes cristianos, pastores, apóstoles, que utilizan este tipo de gancho de publicaciones. Y hay gente que ves en los comentarios que compra totalmente esa publicación. Amén, pastor, amén, apóstol. Y casi los ves hablando en lenguas ahí en los comentarios, ¿no? Y eso... Se me parece que no, es que escriben mal. Es que escriban... Faltas fotografías, pero bueno, yo pensaba que estaba leyendo lenguas también, ¿no? Ese tipo de publicaciones, aun que haya sido una moda de revistas o algo así desde hace décadas para acá, hoy en día tiene todas las condiciones para hacer todo un total éxito. ¿Por qué? Como dice el hermano, la gente espera gratificación instantánea. Quiere que la Biblia lo que le dice por promesa sea de ya. Si le habla de que, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, él dice, ajá, ya, vénganos tu reino, échame la prosperidad, échame todo lo bueno. Yo sé los pensamientos que tiene Dios de mí, son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, ¿qué me está pasando aquí? No debería de sufrir. Todo debería de ser bueno y color de rosas. Y esa gratificación instantánea, pues, es la que tiene el hombre en todas partes, ¿no? Uno tiene el control de tener todo lo que desea en un clic, ¿no? Netflix, la serie que quieres terminar, la puedes terminar en un día si tienes el aguante. Y porque tu placer no lo controlas y al mismo tiempo está respondiendo la aplicación para dártelo a la hora que lo quieras. Y creo que eso también condiciona a que el hombre vea a Dios como la gran aplicación universal que te puede dar la gratificación que necesitas así, instantáneamente. Por promesa, porque ya lo dijo. Y Dios no es hombre para que mienta. Y saca el texto. Dios no es hombre para que mienta. Y saca el hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Dios no tiene que cumplir. ¿Por qué lo dijo? Sí, y vemos la tentación de Jesús que cuando se presenta Satanás con él, se presenta utilizando Biblia. Sí. Ajá. Se presenta utilizando Biblia y diciéndole a Jesús mismo, pues, convírtelos en paz. ¿Qué? ¿Qué no dijo? O aviéntate o te voy a dar todo esto. ¿Cómo dice el Salmo 91? Te voy a dar todo esto. Dijo el Salmo 91. 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 Y entonces, este, está declarando la palabra. O sea, qué tan impresionante es que está declarando la palabra. Oiga, se sabe más textos que a lo mejor algunos hermanos. El problema es sacarlos de contexto, ¿no? El problema es sacarlos de contexto. Y alguien puede, o a lo mejor alguien nunca había meditado en esto o piensa que no le aplica, pero el ponerle, o sea, el que te llamen a decir, si ves una publicación y te dice, ponle amén y te vendrás un día bendecido. Oh, para ganar, mira. O dale like. Dale like. Y Dios te va a bendecir. Comparte este texto bíblico. Ajá. Con diez personas. Con diez personas para que el Señor te dé lo que oye. Y entonces, eso es lo que estamos hablando. O sea, que lo quiero usar como una superstición o como traer ese poder. O sea, de veras, como cristianos, pensar que el poder lo tiene mi mano al darle un like o que si yo escribo amén, esto va a pasar. Pues es volver a lo mismo de querer comprar o de querer, este, pensar que por algo que yo haga voy a poderle robar a Dios esa bendición, ¿no? Esa bendición. Y voy a poder, este, cuando, pues no, todo está, nomás es, haz la misma estrategia que hace el enemigo y sin hacerla, entonces, sin darnos cuenta, estamos haciendo lo mismo. Biblia mal aplicada.